El Padre de la Iglesia Siéntense por favor hermanos Su servidor Dr. Javier Palacio Celorio Roe de la Kejila Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Les invitamos a visitar los sitios en internet Gozo y Paz.mx Kejila Gozo y Paz El Radio Sin Jatorá La página Jacobzwell.net Y Jacobzwell, el canal de Youtube Usted encontraba videos, audios y apuntes Y puede usted bajarlos, copiarlos y regalarlos Hágalo con toda confianza En esta Kejila no se hace negocio con la Palabra del Eterno Bendito es el Abacados Bendito es el Abacados Bendito es el nombre de Yahweh por la eternidad Vamos a ver un capítulo Hechos 15 Este capítulo Ha sido muy mal interpretado por el cristianismo Entonces antes les voy a dar un bosquejo De que se trata Hechos 15 Y después vamos a entrar De lleno al capítulo Ahora probablemente no acabemos hoy Y sea en ocho días la segunda parte Bueno La idea en Hechos 15 Es que algunos judíos de Jerusalén Querían imponer normas humanas Por encima de la Torá Y eso no puede ser Porque primero se obedece a Yahweh Antes que nada Entonces la idea en Hechos 15 Repito es que querían imponer normas humanas Por encima de la Torá Ahora Ellos tenían muchas costumbres Dogmas Ideas Entonces eso no puede ser antes que la Torá Ahora lo que nosotros ministramos en esta Kehila Gozo y Paz Es que primero hay que conocer a Yahshua HaMashiach Y después aprender y guardar Torá No se puede de otra forma La mayoría de la gente conoce Que Yahshua fue colgado de un madero Y que pagó por nuestros pecados Bueno Estoy hablando de una parte de la población mundial Entonces La idea es presentarles a Yahshua Y después que guarden Torá Pero enseñándoles Torá No tradiciones rabínicas No tradiciones rabínicas Hace un momento yo recibí una gran lección Escuchen por favor ¿Quién está atento? Aquí hay un buen Ah Que estuvo tres meses en Israel Y él me dijo que él fue invitado a una sinagoga Y que estaban todos reunidos Ahí los Yehudim Y nuestro buen Ah Entonces el que estaba encargado de la sinagoga Preguntó ¿Cuál es la fiesta más importante de todas? Y unos contestaron Yom Kippur Otros contestaron Sukkot Otros contestaron Pesach Pero él les dijo una cosa No No La fiesta principal es Shabbat Porque Tiene razón En Levítico 23 es la primera fiesta Y es cada siete días Es decir Es más seguido que las otras Pero lo que más me impresionó Fue lo que nos comentó Lo que me comentó Nuestro amado Ah Dice Y esta fiesta De Shabbat No la pueden cambiar de fecha los rabinos Las otras fiestas Sí las pueden cambiar de fecha Pero Shabbat no Y este buen Ah Él estaba en Israel Precisamente en Pesach 2016 Cuando la casa de Judá Festejó las fiestas Desfasados un mes Miren que lesión Para nuestro buen Ah Porque él guardó las fiestas Como nosotros las guardamos acá Ahora Otra Otra información Yo le comentaba a este buen Ah Acabo de descubrir en Internet Varios estudios de matemáticos De astrónomos Muy sabios Goyim O sea no judíos Hicieron cuentas y cuentas y cuentas Y sacaron ecuaciones y demás Y unos Unos cinco días antes de Pesach De hace un año Dijeron Y está en Internet Yo no lo vi Pero lo acabo de ver hace ocho días Máximo quince días Dice Atención Los judíos van a celebrar las fiestas Un mes desfasado Ellos son Goyim Ellos no conocen de la Torah Pero conocen de astronomía Son gentiles Son sabios Entonces Bendito Yahshua Mashiach Que revela Lo que Él quiere que hagamos Y la lección que recibió nuestro amado Ah Allá en Eres Israel Cuando el encargado de esta sinagoga dice No, no, la principal fiesta es el Shabbat Es cada siete días Y además es una fiesta Que los rabinos no pueden cambiar Tremenda lección Aleluya Ahora En este caso de Hechos quince Desea yo Presentarles a Yahshua Aprender Torah Para guardar Torah Ahora El pecado Los obligaba a guardar Torah Oral para ser salvos ¿Cuál pecado? La ceguera Espiritual Entonces Esa ceguera espiritual Hasta la fecha Y nosotros Aclaro esto Yo bendigo a la mala casa de Judá Pero está escrito en la Tanakh Que ellos tienen una venda No los deja ver más allá Necesitan a Yahshua Ahora Este buen Ah Volviendo A la conversación Me decía Había mucho gozo Roe Danzaban Gritaban Tocaban Shofar Pero había Había como algo Un espíritu de nostalgia De melancolía De tristeza Y él lo dijo Y lo dijo bien Es que Les hace falta Yahshua Hamashiach Entonces Ellos todavía Tienen la esperanza De que venga el Mashiach Por primera vez Y esperan a un hombre Nosotros lo esperamos Por segunda vez Y es el mismo Elohim en carne De hecho Hay traducciones Que han hecho Judíos Creyentes En Yahshua Del Brit Hadashah Y dice Tal cual En hebreo Y español Elohim Elohim Fue manifestado En carne Tremendo ¿No? Es decir Que un goy No se va a poner A escribir Hebreo No, no, no Aquí la cuestión Está Este Brit Hadashah Es hecho Por Yehudim Y dice Elohim Fue manifestado En carne Bazar Están las palabras Exactas Ahí Bueno Entonces Hay que entender Que inclusive Que Kefas Todavía tenía La idea Por la tradición oral De que él no podía Entrar a la casa De un gentil ¿Recuerdan? Cuando se le da El mandato De Yahshua De ir a la casa De Cornelio Entonces No estoy Criticando Nada No Simplemente Que ellos Estaban acostumbrados A todo eso La Torah oral Y sobre todo Que en Hechos 15 Se ve muy marcada Que traían Muchos Todavía Esa idea Bueno Ahora Nosotros Entendemos Por qué Este examen De las dos Tablas de la Torah Que hicimos hoy Por qué Hace O Hace un mes Les puse El examen De las diferencias Entre la Torah Oral y escrita Entonces No Por eso Hay un Hay un porqué De los exámenes Ahora Hemos aprendido Que no se debe Sustituir El nombre Del Todopoderoso No No usar Nombres Paganos Ahora Yahshua Está reconstruyendo Las doce Tribus De Israel Desde Hechos 15 No estaba Iniciando La iglesia Cristiana No Sino La reconstrucción De Israel De las doce Tribus Ahora Los gentiles No pueden Regresar A Israel Y seguir Sus propias Reglas Reglas Es que mi pueblo Se hace así Es que yo tengo Esta costumbre Es que mis padres Me enseñaron O abuelos Me enseñaron Esto No Los gentiles No pueden Regresar A Israel Y seguir Sus propias Reglas Ahora Eso ha causado Algo Un choque Muy fuerte Porque independientemente De las costumbres De cada nación Está la Concupiscencia De cada persona Entonces Si alguien Es ladrón Y quiere estar Aquí No puede estar Tiene que arrepentirse De sus robos Tiene que restituir Y mostrar Un auténtico Arrepentimiento Y entonces Se les enseña La Torah De Yahweh No la Torah Oral Ahora Los antepasados De las diez tribus Heredaron Varias cosas Falsas El nombre Falso De Elohim Días Falsos De adoración Fiestas Paganas Como la Navidad Miren Para una persona A veces Es un choque Muy fuerte Decirle Tira tu árbol De navidad Porque eso Viene por Cientos Cientos De años Miles de años Bueno En Hechos 15 Se trata De que Primero Debían de cumplir Cuatro Ordenanzas Básicas De inmediato De inmediato Y después Aprender Torah En Shabbat Ahora Se tiene que Desechar Todo lo falso Lógico Aprender Torah En Shabbat Aquí lo marca Y la iglesia Cristiana Justifica Estos versos Para seguir Su rebeldía Ahora El yugo Del que Hablan Que ni siquiera Los padres Pudieron Seguirlo Son las Ordenes Rabínicas Es la Torah Oral Los Takanot Pero En Mateo 11 Está El yugo De Yahshua Mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Entonces Vamos a abrir Nuestra Tanaka En Mateo Vamos para allá Amado Sahin Vamos a Mateo 11 Y este capítulo Es muy importante Pongan mucha atención Hechos 15 Es muy importante Que lo domines Para que tú Le hables A los cristianos Y salgan De Roma Rápido Porque es ahí Donde Si tú No estás Preparado Te van A tirar Mateo 11 28 Al 30 Lo tienen Amados Venid a mí Todos los que Estáis Trabajados Y cargados Y os A descansar Llevad Mi yugo Sobre vosotros Y aprended De mí Que soy Manso Y humilde De corazón Y haréis Descanso Para vuestras Almas Porque mi Yugo Es fácil Y ligera Mi carga Ve para acá Y Y Ahora ¿Por qué dijo esto Yashua? ¿Cuál es el significado De sus palabras? Dejen el yugo Lo voy a decir tal cual Dejen el yugo De la Torah oral Dejen el yugo De los rabinos Y vengan a mí Mi yugo Es fácil Y ligera Mi carga Es decir La Torah Escrita Número uno Es verdad Número dos Es una delicia Guardar la Torah Aleluya Por eso dijo Estas palabras Ahora Ya lo veremos En Hechos 15 Ahora Me han hecho Una pregunta Muchos hermanos Y hermanas Muchos 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 Me han hecho Esta pregunta Roe ¿Cuándo va a ser Que va a venir La casa De Israel En multitudes? Roe ¿Cuándo Es que la casa De Israel Va a venir En una gran Bueno Cuando sea La tribulación En pleno El castigo Para la casa De Israel Según las profecías Que ya estudiamos Terminó en el año 2008 Bendito Yashua 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 Ahora Ciertamente El Eterno Ha tenido Compasión De todos nosotros Y nos mostró Su nombre Verdadero El día correcto De adoraciones Shabbat Sus fiestas La alimentación De Levítico 11 Pero somos Un grupo Pequeño A nivel mundial Todavía Entonces En sí Cuando va a venir La multitud Es cuando Empiece La tribulación De hecho Algunos sellos Ya fueron destapados O descubiertos Por Yashua Pero lo fuerte Todavía no se suelta Ahora ¿Cómo podemos Demostrar esto? Entonces pongan Atención Y aprendamos Todos Vamos al libro De Amoz Capítulo 9 Verso 11 Vamos a ver Esto ya lo estudiamos Solamente es un repaso Todos los profetas Los encuentras En el canal En el canal de YouTube Shalom 132 En español Entonces Amoz 9 Verso 11 Dice así En aquel día Yo levantaré El Mishkan Caído de David Y cerraré Sus portillos Y levantaré Sus ruinas Y lo edificaré Como en el tiempo Pasado Ve Bacashaelisha Amoz Capítulo 9 Verso 11 Bueno ¿Qué es esto? Es parte del Mishkan Caído Que estaba caído De David Está en Tutanag Entonces la idea Es esta Él llama a alguien Yahshua llama a alguien Le revela Su verdad Y entonces le dice Quiero que hagas esto Y esto Y esto Y esto Predica arrepentimiento Predica el Shabbat Predica mis fiestas Que me adoren Que me teman Entonces En este caso Bueno Bendito el Abacados Me llamó No soy el único Ni el mejor Me da este lugar Vamos a arreglarlo A levantar paredes Rápido Hacer salones Arreglarlo Etcétera Poner luz Etcétera Etcétera Y amados hermanos El día correcto Es el Shabbat El día Vamos a festejar Las fiestas Así lo hicimos En el 2006 El nombre correcto Del Eterno Es Yahweh Del Mashiach Yahshua Pero Es el mismo Elohim Esto es Esto es Amados Fue Es un preámbulo Es Un antesala Porque lo fuerte Del nacimiento De almas Va a ser En la gran Tribulación Ahora Vean como dice El verso 12 Para que aquellos Sobre los cuales Es invocado mi nombre Posean el resto De Edom Y a todas las naciones Dice Yahweh Que hace esto Y aquí vienen días Dice Yahweh En que el que Alcanzará Al cegador Y el pisador De las uvas Al que Lleve la simiente Y los montes Destilarán mosto Y todos los collados Se derritirán Y traeré del cautiverio A mi pueblo Israel Edificarán Ellos Las ciudades Asoladas Y los habitarán Plantarán viñas Y verán vino De ellas Y harán huertos Y comerán el fruto De ellos Pues los plantaré Sobre su tierra Y nunca más Serán arrancados De su tierra Que yo les di Ha dicho Yahweh Elohim Tuyo Amen Elisha Amos chapter 9 Verses Ahora Ustedes podían decir Pero está hablando De la casa de Judá No El verso 9 Porque aquí Yo mandaré Y haré Que la casa de Israel Sea zarandeada Entre todas las naciones Como se zarandea El grano En una criba Y no cae un granito En la tierra Ve para que Elisha Verso 9 Ahora está profetizado Que en los Postreros tiempos ¿Cuáles? Estos Estos últimos tiempos El eterno Yahweh Levantaría El Mishkan Caído de David En Tutanaga Está Ahora La idea es esta Él no iba a llamar A otra tribu Más que a los Levitas Entonces Él llama primero A los Levitas Ya lo ministré Se levanta El Mishkan Y las Y las demás tribus Vienen a adorar Y esto no es Para jactancia De nadie Porque los Primogénitos Tenemos doble Responsabilidad Recuerden que Los Levitas Son los primogénitos Es una Bueno Para Para que quede claro Es una manera De saber Si alguien Que predica Viene de los Levitas O no Tiene que estar Yahweh con él Tiene que levantar Mishkan Tiene que invertir De su propio dinero No tiene que hacer negocio Con la palabra Y entonces Las demás tribus Vienen a adorar Y dice Yahshua Por los frutos Los conoceréis Entonces Esto lo digo Con toda autoridad Que Yahweh Da a sus hijos A sus siervos Y no con Jactancia Porque yo Hace un momento Le decía Al Agilisha Vamos a hacerlo Bien Porque Siervos Inútiles Somos Te lo dije Si verdad Aleluya Y cada uno De sus ministerios Entonces Ten cuidado Con los videos Que tú puedas ver En internet Puede ser Que alguien Predique muy bien La Parashah Y la Haftarah Y los frutos Y los frutos Tiene que tener frutos Alguien se puede aprender En secundaria Una Parashah Y decirla de memoria Y la Haftarah Y sacar citas De Brijah Y Yashua Dice Por los frutos Los conoceréis Entonces En el libro De Amos Vemos que Va a ser En la tribulación ¿Por qué? Porque prácticamente Ya El Eterno Va a repartir La tierra Para las dos Para las dos casas Ahora Vamos a Isaías 45 En el verso 21 Vamos para allá Isaías 45 Verso 21 Esto tan solo es la antesala De Hechos 15 Isaías 45 Verso 21 Al 25 Dice así Bendito sea tu nombre Proclamar y hacerlos Acercarse Y entren todos En consulta ¿Quién hizo oír esto Desde el principio Y lo tiene dicho Desde entonces Y no yo Yahweh Y no hay más Elohim que yo Elohim justo Estoy salvador Ninguno otro Fuera de mí Mirad a mí Sed salvos Todos los términos De la tierra Porque yo soy Elohim Y no hay más Por mí mismo Hice juramento De mi boca Salió palabra En justicia Y no será Revocada Que a mí Revocada Que a mi rodilla Perdón Que se doblará Toda rodilla Y jurará Toda lengua Y se dirá de mí Ciertamente En Yahweh Está la justicia Y la fuerza A él vendrán Y todos los Que contra él Se enardecen Serán avergonzados Aleluya En Yahweh Será justificada Y se gloriará Toda la descendencia De Israel Toda la descendencia No nada más De la casa de Judá Ve back a Shalisha Isaiah chapter 45 Verses 21 Through 25 Declare What is to be Presented Let them Take counsel Together Who foretold This long ago Who declared It from the Distance past Was it not I Yahweh And there is No Elohim Apart from me A righteous Elohim And a savior There is none But me Turn to me And be saved All you Ends of the earth For I am Elohim And there is No other By myself I have sworn My mouth Has uttered In all integrity A word That will not Be revoked Before me Every knee Will bow By me Every thumb Will swear They will say Of me In Yahweh Alone Are delivered And strength All who have Rage Against him Will come to him And be put To shame But all the Descendants Of Israel Will find Deliverance In Yahweh And will Make their Bost In him Now Vemos en el Verso 21 Elohim Justo Y salvador Elohim Right And savior O sea que no hay Otro salvador Más que él So there is not Any other Savior But him Ya lo ministré El verso 23 Verso 23 De mi boca salió Palabra Injusticia My mouth Has utter In all Integrity Entonces Es quien Él es Él es Yahshua Su palabra Encarnada Hecha Carne Y entonces Se doblará Toda rodilla Y no Nos vamos a Arrodillar Ante dos Dioses ¿Verdad? Bueno Pasando a Otras Cosas En Hechos 15 Vamos a Ver a Un personaje Llamado Silas Y este Silas Es También Silvano Es el Mismo Vamos a Segunda De Corintios Silvano Es el Mismo Vamos a Segunda De Corintios 1 19 Vamos Para Allá Segunda De Corintios 1 19 Entonces Silas Y Silvano Es el Mismo Dice Así Porque El Hijo De Elohim Yashua Masia Que entre Vosotros Ha sido Predicado Por Nosotros Por Mí Silvano Y Timoteo No ha sido Si Si Y No Mas Ha sido Si En El Ve Baga Shalisha Verso 19 Vamos a 1 Tesalonicenses 1 1 Vamos Vamos Para Allá Amada Kehila Vamos Vamos A Llega Tehila 1 Tesalonicenses 1 1 1 Tesalonicense 1 En latín. Después vamos a comprender el por qué. Ahora vamos a Hechos 15. Vamos para allá, Madaque Gilán. Y quiero llevarlos primero al verso 32. Por favor. ¿Sí lo tienen? Hechos 15, 32. Ahora, en el caso de Silas, o Silvano, que es el mismo. Muchos piensan que era una persona cualquiera. Un ayudante de Shaul, conocido como Pablo. Pero no, era profeta. Vean cómo dice el verso 32. Vean cómo dice en el verso 32. Actos 15, verso 32. Judas y Silvano, who themselves were prophets, said much to encourage and strengthen the believers. Entonces era profeta. Entonces era profeta. No era solamente un ayudante. Era profeta. Ahora, vean, vamos a primera de Corintios 14, 1. Al Eterno le gusta mucho que profeticemos. Al Eterno le gusta mucho que profeticemos. Más si Él nos ha llamado, hermanos. Entonces, si tú has sido llamado, profetiza. Exhorta. Que haga a la gente arrepentimiento. Que deje su mala vida y se salve. Vean cómo dice 1 Corintios 14, 1. Seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ve para acá, Shalisha. Bueno, ahora, en el verso 33, vamos a ver esto. Dice así. De Hechos 15, 33. Dice, y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en Shalom por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Verso 33. Después de gastar algún tiempo allí, fueron enviados por los creyentes con la bendición de la paz para volver a aquellos que los habían enviado. Bueno, en pocas palabras, regresaron a Jerusalén. Así que, en pocas palabras, regresaron a Jerusalén. Ahorita le vamos a entender. Entonces, Silas llegó de Jerusalén. Y se encuentra con Rav Shaul. Ahorita vamos a entender. Los demás se regresan a Jerusalén. Pero Silas se quedó con Rav Shaul. Ahora, vamos a entrar de lleno a Hechos 15. El verso 1 y 2. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no sus circuncidades, conforme al rito de Moshe, no podéis ser salvos. Como Shaul y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Shaul y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los Shaleajin y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bébaga Shaleajin. Acts 15.1-2. Ahora, Nosotros sabemos que no era un rito de Moshe. No era un rito de Moisés. Porque fue el pacto que Yahweh hizo con Abraham. Eso está en Génesis, Bereshit 17. En Éxodo 12, verso 48. En Éxodo 12, verso 48, dice que ningún incircunciso puede tomar de Pesach. Entonces, yo hice el preámbulo de que primero hay que presentarles a Yahshua. Guardar Torah escrita. No Torah oral. No tradiciones, no costumbres. Ellos iban a aprender cada Shabbat. Bueno, es lo que hacemos acá también. La historia se repite. No era un rito de Moshe. No era un rito de Moshe. Y aparte de esto, la circuncisión no fue dada para salvación. La circuncisión no fue dada para salvación. Entonces, una pregunta. ¿Por qué nos circuncidamos? ¿Por qué es un mandamiento? Y no se puede tomar de Pesach. No se puede ser parte de Israel si la persona no tiene el pacto de Abraham. Entonces, aquí dice que Shaul y Bernabé tuvieron una discusión muy fuerte con los que vinieron de Jerusalén. Y dijeron, bueno, vamos a ir a Jerusalén y vamos a aclarar esto. Ahora, vamos a leer el verso 3 y 4. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la Kegilá, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la Kegilá y los shaleajín y los ancianos que refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Ve para que Shaulisha. Versos 3 y 4. La congregación, la Kegilá, los envió a su camino. Y mientras viajaron por Fenicia y Samaria, ellos dijeron cómo los gentiles habían convertido. Esta noticia hizo a todos los creyentes muy felices. Cuando vinieron a Jerusalén, en Jerusalén, ellos fueron bienvenidos por la congregación de Kegilá y los apóstoles y los ancianos a quienes reportaban todo lo que Elohim había hecho por ellos. Ahora, lo que vemos aquí es que había gran gozo. Eso está al final del verso 3. Gran gozo por la conversión de los gentiles. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora voy a leer el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿en quién? En Yahshua, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la Torah de Moshe. Ve para acá, Shaulisha. Ahora, la idea es esta. Bueno, me gustaría invitarlos a que escuchen el audio Brit Milah. Es el pacto de la palabra conocido como circuncisión. Entonces, ahí aclaro todos los errores que hay de traducciones y de interpretaciones de la Carta a los Gálatas. Pero vamos a ir a Romanos 3.31. Estas citas tú ya te las sabes de memoria. Dice Romanos 3.31. Vamos a leerlo tal cual porque la fe invalidamos la Torah. dice así, 31. Luego, por la fe invalidamos la Torah en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. Ve para acá, Shaulisha. Entonces, te vas a encontrar con muchos versos en la Biblia que no se entienden bien. Bueno, vamos a ir a Colosenses 2.6. Vamos a ir a Colosenses 2.6. Esta cita quiero que se la aprendan de memoria. Quiero que se la aprendan de memoria. Amados Sahin, a Hayot, y dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido a la don Yahshua Masíach, andad en él. Colosenses 2.6. Entonces, ustedes reciben a Yahshua Masíach como la don continuen a vivir nuestras vidas en él. Bueno, está diciendo que andemos en él. Él fue circuncidado los ocho días. Él hizo Tevilá. No tiene que arrepentirse, él es perfecto. Y si tú te das cuenta en el verso ocho, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Yahshua Masíach. Verso ocho de Colosenses 2. Víjate que no uno te toma captivo a través de la filosofía y deceptiva que depende de la tradición y los elementos espirituales de este mundo en lugar de Yahshua Masíach. Aleluya. Entonces, si llegamos a Yahshua Masíach, está diciendo Shaul a los Colosenses y no sigas las tradiciones de los Rabinos. Eso es claro. Y miren cómo dice el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Verso 9. Porque en Yahshua Masíach toda la plenitud del Deidad vive en forma mentira. Entonces, sigamos a Yahshua Masíach. Bueno, vamos a leer Amados Sahim Hechos 15 versos 6 al 9. Y se reunieron los Shalejín y los ancianos para conocer de este asunto y después de mucha discusión que Eva se levantó y les dijo varones hermanos vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que el Ojin escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra de la besora a las buenas nuevas de salvación y creyesen. Y el Ojin que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Ruaj a Codes lo mismo que a nosotros y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones. Eva Gashalisha Acts 15 6-9 The apostles and elders met to consider this question. After much discussion Peter got up and addressed them. Brothers you know that some time ago Elohim made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel the besora the good news and believe Elohim who knows the heart showed that he accepted them by giving their Ruaj a Codes to them use as he did to us. He didn't discriminate between us and them for he purified their hearts by faith. Bueno, estos son versos que el cristianismo tuerce y como dice Kefas Pedro para su propia perdición refiriéndose a las cartas de Shaul. Entonces en el verso 9 dice purificando por la fe sus corazones pero nosotros sabemos que es la la verdad pero no lo que es creer confiar y obedecer no es creo y no obedezco entonces aquí Kefas estaba recordando el caso de Cornelio ahora sacando cuentas entre el caso de Cornelio y esta discusión habían pasado diez años fíjense es importante anótenlo ahora dice el verso 10 ahora pues ¿por qué tentáis a lojín poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? entonces el cristianismo dice bueno ya no hay que llevar la ley de Dios entonces a quien siguen a quien siguen aquí la idea es no takanot no mandamientos rabínicos porque ni siquiera nuestros padres pudieron pudieron llevar esta carga por ejemplo en el caso del Shabbat está en los apuntes en la página gozoipaz.mx ellos añadieron treinta y nueve mandamientos o preceptos al Shabbat nada más al puro Shabbat treinta y nueve mandamientos más eso está en los apuntes de la Kegila en el libro de la Kegila entonces no se está refiriendo ya no vamos a seguir la ley de Dios la Torah no sino las cargas que pusieron que estaba pasando por la mente de Kefas acá en este momento Mateo once veintiocho al treinta ya fuimos para allá no vamos para allá llevad mi yugo mi yugo es fácil eligera mi carga aleluya por eso di el preámbulo lógico que pasó por su cabeza de Kefas en ese momento Mateo Mateo once veintiocho al treinta vamos las palabras de Yahshua y también Mateo cinco diecisiete no vamos para allá no he venido dice Yahshua para abolir la Torah y los profetas eso es lógico que pasaba por la mente de Kefas ahora tú que nos estás viendo y que eres cristiano o tú que estás escuchando este audio tú dirás sí eso es hay que guardar la Torah ¿sabes por qué? porque eres oveja de Yahshua escucha su voz y le sigues no sigues los mandamientos de Roma no sigues los mandamientos de tu pastor cristiano pero si tú que estás viendo este video o escuchando este audio dices no eso no es cierto no eso no es para mí ciertamente no es para ti y ya tan contentos como siempre ahora el verso once dice así antes creemos que por la gracia de la don Yahshua Mashiach seremos salvos de igual modo que ellos ahora pero eso es en obediencia hemos aprendido no vamos para allá en Hebreos 5 9 que la salvación es gracia por gracia pero es una gracia obediente la gracia viene de parte del eterno nosotros obedecemos los mandamientos y entonces estamos vestidos para la boda con Yahshua Mashiach entonces no es no es esto bueno nosotros somos judíos y nos toca guardar la Torah y ustedes nada más las leyes de Noaj no está en la Biblia en ninguna parte está eso todos judíos y gentiles que en sí es la casa de Israel tenemos que cumplir la Torah ahora dice el verso doce entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Shaul que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Elohim por medio de ellos entre los gentiles ve para acá Shalisha ahora esto de que callaron es que oyeron en silencio la obra de Elohim oyeron en silencio la obra que Elohim estaba haciendo ahora vamos a primera de Corintios recuerden todo es Torah todo es Torah aquí no se ministra otra cosa toda la Tanaj desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la Torah en primera de Corintios 1 verso 22 miren como les dijo si lo tienen porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría entonces es difícil tratar con gente así a ver los judíos pedían señales lo dijo Yahshua Hamashiach porque si no no creen y los griegos se creen muy sabios y todos lo quieren razonar con su mente limitada recuerden amados no podemos encerrar a nuestro Elohim en esta dimensión él es todopoderoso entonces alguien que esté viendo este video o escuchando este audio si siente en su corazón entiende claramente que esto es la verdad que hay que guardar la Torah que había mandamientos rabínicos y que están diciendo esa fue una dura carga que nuestros padres pudieron llevar vas a entender claramente el Ruajacodes que has conocido como Espíritu Santo lo correcto es Ruajacodes el soplo del Altísimo te está hablando y te está diciendo cumple los mandamientos cumple los mandamientos ahora vamos a ir por favor al verso 13 y 14 bendito es el Abacadosh dice y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo varones hermanos oídme a ver voy a leer el 14 Shimon ha contado como Elohim visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre por favor se está refiriendo a Kefas a Pedro cuando visitó diez años atrás a Cornelio él los los visitó y tomó pueblo para su nombre es así entonces aquí dice Jacobo es el mismo que está como Santiago en la carta bueno entonces esa fue la primera vez que Kefas hablaba a un gentil voy a leer el verso 15 16 un poquito más tal vez dice y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito después de esto volveré y redificar el Mishkan caído de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Adom y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre dice el Adom que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos Aleluya ve ve chapter chapter 15 verse 15 18 Ahora, aquí te remite a Amos 9. Es así, en tu Biblia, en tu Tanaj, lo que acabamos de leer. Entonces, se redifica el Mishkan caído de David. Y tú dirás, bueno, entonces fue para ese tiempo. Sí, se empezó a redificar porque Yahshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, no dije pero, dije sin embargo. Los otros versos de Amos 9, hablan de que Él nos plantará en nuestra tierra. Entonces, lo fuerte del nacimiento de almas va a ser en la tribulación. Ahora, en pocas palabras, estos versos, amada Kehila, quiero que lo anoten, por favor. Hablan del regreso literal y corporal de la casa de Israel. Hablan del regreso literal y corporal de la casa de Israel. Ahora, no sé si pueda continuar. En el tiempo, bueno, me espero tantito. Porque si eres un creyente verdadero, se va a cimbrar tu corazón ahora. Si tú lees la Tanakh, como leer cualquier libro, no le vas a entender. Si tienes ahí a Yahshua en tu corazón, te vas a estremecer. En el tiempo de Yahshua, Él buscó la casa de Israel y realmente pusieron muchos peros la casa de Israel. Solamente un grupo creyó cuando Él habló con la samaritana. Hubo otro grupo de judíos griegos. Para que se entienda, casa de Israel, perdón, griegos. Que lógico, se acercaron a Felipe y le dijeron, queremos hablar con el Maestro. Pero fueron pocos. Porque todo está profetizado. En la época de los Shaliyahim, casa de Israel creyó. Pero pocos creyeron. Entonces, el Eterno, si tú recuerdas, bueno, no quiero hablar muchas cosas para confundirlos, pero la idea es esta. El regreso literal y corporal de la casa de Israel es ahora mismo. Ahora mismo. Ahora mismo. Nunca antes se había visto tanto nacimiento de almas como ahora. En 1950, la época de los sesentas, setentas, ochentas, noventas, ¿quién era mesiánico? ¿Quién vestía talit de la casa de Israel? Nadie. Nadie. Ahora, regresamos literalmente y corporalmente a Yahshua Hamashiach y su Torah. Por favor, si tú eres un creyente verdadero, tienes que entender que estos son tiempos súper proféticos. Permítame la expresión. Y no te tienes que soltar del talit, de los hip-sip, de Yahshua Hamashiach, por favor, para nada. Solamente los locos dejan la la Tanaj, la Torah. Pecan. Nada de eso. Porque después de esto, si tú pecas, es probable que no vuelvas a ver nunca más. Hebreos 10, verso 26. No vamos para allá. Si después de haber conocido la verdad, se peca voluntariamente, no hay nada más que hacer por los pecados. Y es como si se pisoteara la sangre de Yahshua Hamashiach. Pero la gente que ha tenido talit, o las mujeres que han tenido Mishpahat. Y no, no nacieron realmente de nuevo, no se arrepintieron de corazón. Esos versos, no los creen. No los creen. Dicen, aquí dice esto. Pero Diosito seguramente me va a perdonar esta fornicación. Este robo, este otro pecado, seguramente me lo va a perdonar también. Mira, yo he tomado la Torah en serio. y yo de loco peco. No pienso pecar. No quiero que me venga un velo y ya no vuelva yo a ver. En pocas palabras, no quiero perder la salvación. Ahora, mucha gente realmente no ha sido salva. Por eso hacen lo que se les antoja. Vamos, por favor, a Jeremías. En el capítulo 30. Vamos para allá. Jeremías 30. En el verso 7. Dice así. ¿Tienen Jeremías 37? Dice así. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aleluya. Jeremías capítulo 30, verso 7. ¡Cuán malditos que serán. No otro será así. Será un momento de problemas para Jacob, pero él será salvado de eso. Entonces, decía yo, los que se dicen mesiánicos, entre comillas, toman eso, no creen esos versos. No lo creen en cuanto que si se peca, ya no hay nada más que hacer por los pecados. bendito Yahshua Mashiach. Ahora vamos a Romanos 11, verso 12. Todo esto ya está ministrado en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoipaz.mx Romanos 11, 12 por favor Ajim dice y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles ¿cuánto más su plena restauración? Romanos 11, verso 12 Bueno, entonces vamos a continuar con Hechos 15 en el verso 19 vamos para allá Hechos 15 verso 19 me dicen cuando tengan dice así por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos de fornicación de de fornicación perdón de ahogado y de sangre porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es la ídolo para el Shabbat Bebekasha Elisha Acts chapter 15 verses 19 through 21 It is my judgment ahora vemos claramente que no pusieron ninguna carga de Takanot no ahí en tu Tanakh te remite a Éxodo 34 a Levítico 18 a Levítico 17 es así entonces no les pusieron guarden Torah oral no ahora estas cuatro prohibiciones que son mandamientos lógico era para que ellos se fueran descontaminando por así decirlo y entonces la Parashah y la Haftarah en sí la Torah y los profetas que Yahshua dice que no vino a abolir se leería en cada Shabbat no dice que en domingo no dice Shabbat y aprenderían a guardar la Torah después ellos solos lógico inspirados por el Wajakodes me refiero a los nuevos creyentes dirían ya estoy listo quiero hacer Tevila quiero hacerme la circuncisión pero no como no como ellos lo pensaban aquellos que llegaron de Jerusalén y dijeron si no se circuncidan no pueden ser salvos según el rito de Moshe no entonces todo tiene que ser con amor aquí por ejemplo lo hacemos así y en la Kehila mundial igual entran nuevos hermanos y entonces se les ministra quien es Yahshua su nombre correcto lógico el día de adoración se le muestran las fiestas del eterno se le dice necesitas arrepentirte quieres hacer liberación y empiezan a llorar si lo necesito por eso vine o por eso hablo por teléfono y hay un grupo de hermanos y de hermanas que me ayudan a ministrar por internet y entonces bueno vamos a hacer una liberación yo renuncio a mi orgullo a mi terquedad a mi desobediencia me arrepiento por haber ido a templos espiritistas etcétera etcétera no se les habla de circuncisión no se les habla de Tevila todavía primero hay que observarlos y entonces vienen cada Shabbat es así a nadie se le ha dicho circuncídate no a nadie no y entonces lo que sucede es que después se les dice ahora ¿cómo te sientes? bueno ya me ministraron los consejeros y yo quiero recibir el Tevila sí la inmersión en Nahua en nombre de Yahshua Mashiach ahora algo de lo último es la circuncisión de hecho aquí en la oficina y los hermanos y hermanas consejeros tienen unas hojas primero genuino arrepentimiento y les ponemos una cita Marcos 1.15 arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación luego deshacerse de todo anatema de Euteronomio 7.25 y Euteronomio 7.25 y Euteronomio 7.26 luego hace liberación y entonces se les va poniendo las citas Marcos 12.13 etc y saliendo los apóstoles predicaban que los hombres se arrepintiesen ungían con aceite echaban fuera demonios y los enfermos eran sanados pero no se les habla de circuncisión no eso sería un error ahora ya después el último punto habla de Brit Mila tiene que tener un orden ahora conclusión voy terminando es en cada Shabbat donde se predica Moshe la Torah la carga a la que se refiere Kefas eran los Takanot ahora la circuncisión no era un rito de Moshe es un mandamiento es un pacto etc etc y sobre todo recordar y redificaré el Mishkan caído de David y aquí hay un Mishkan aquí hay un Mishkan bendito es el Abacados hasta aquí voy a dejar la administración porque hay mucho todavía que ministrar de Hechos 15 y por así decirlo estudiarlo digerirlo bien para no ir corriendo ahora la iglesia cristiana los que no quieren Torah ellos dicen no, no, no eso todo está mal interpretado por los mesiánicos no, la circuncisión ya no el Shabbat ya no bueno nosotros estamos predicando y estamos enseñando y estamos advirtiendo que ya eso viene y él se va a casar con Israel no se va a casar con una prostituta de domingo aleluya de domingo Gracias por ver el video.